El Congreso, aparte de un intenso apoyo por parte de la Universitat de València, estuvo financiado básicamente por la Agencia Valenciana del Turisme, como este Congreso actual, por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Esport de la Generalitat Valenciana y contó con el apoyo del coordinador José María Chiquillo, el coordinador del programa Rutas de la Seda de la Unesco, de la Corporación Marítima Boluda, del Colegio de Arte de la Seda, en fin, con un intenso apoyo institucional. Bien, cuando nos plantearon al profesor Germán Navarro y a mí la posibilidad de organizar este Congreso, pensamos que era una buena oportunidad para replantearnos de nuevo, realizar un nuevo estado a la cuestión del Congreso anterior, del Congreso que realizamos en Valencia también, lo quiero subrayar, en Valencia también, en 1993. Este Congreso de 1993 fue promovido por la Unesco y el Consejo de Europa y organizado, como ven aquí, por la Comisión Española de la Ruta de la Seda, de la cual algunos de los más viejos participamos ya entonces. Yo quiero destacar eso, destacar que Valencia, la ciudad de Valencia, ha sido la sede de los dos únicos congresos que se han realizado sobre la seda en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, lo cual pone de manifiesto la importancia que la actividad, que la seda, ha tenido en nuestra historia, pero también pone de manifiesto la relativa sensibilidad institucional a la hora de apoyar las iniciativas que les proponemos. Realmente, debo decir que no es fácil, no crean que vamos y pedimos apoyo y enseguida nos lo dan, se hacen un poco de rogar, pero lo importante es que al final responden, eso es lo importante, al final responden y, por tanto, nos dan la oportunidad de organizar estas actividades, estos congresos y realizar estas publicaciones. En este caso, en el año 93, la publicación se realizó en la Universidad de Barcelona, pudimos hacer el congreso aquí, pero la publicación se realizó en la Universidad de Barcelona, en castellano y hay una versión en inglés también, por si les interesa, se tradujo al inglés y se publicó también por la Universidad de Barcelona. Cuando pensamos la posibilidad de organizar este nuevo congreso del año 2016, pues nos planteamos la posibilidad de eso, de realizar un nuevo estado de la cuestión. Habían pasado ya más de 20 años desde aquel congreso y, por tanto, pues era la oportunidad para ver cómo estaba la investigación sobre la seda en la península ibérica. El perfil, le dimos un perfil un tanto distinto al del 93, porque aquí en esta obra del 93 hay algunos estudios de restauración, de conservación del patrimonio, de museografía, etc. Nosotros, en el 2016, decidimos centrarnos exclusivamente en la historia, es decir, cuál ha sido la importancia de la seda en la historia de España y de Portugal, dejando los otros aspectos para otros congresos, como, por ejemplo, este, es decir, la museografía ahora es el momento de realizar congresos de este tipo y, por tanto, pues realizar en lugar de una obra de conjunto sobre diversos aspectos, obras especializadas, historia, museografía, etc. Bien, ¿por qué la península ibérica? Aparte de que porque residimos aquí, evidentemente, ¿por qué? Aquí hay que tener en cuenta la importancia que la península ibérica ha tenido en las rutas de la seda. Es cierto, aquí pueden ver las rutas marítimas y he puesto este mapa a drede, porque las rutas terrestres ya las conocen. Es cierto que la península ibérica se sitúa en un lugar muy excéntrico de las rutas terrestres de la seda. Está en el final del sudoeste de la ruta intercontinental euroasiática, por tanto, muy excéntrica, muy al final de las rutas de la seda. Pero hay que tener en cuenta que la península ibérica fue la primera región de Europa Occidental, había entrado ya en Bizancio antes, pero, en fin, en Europa Occidental, la primera región donde se cultivó, bueno, el moral y se desarrolló la industria de la seda fue la península ibérica a partir de la invasión musulmana. Además, la península ibérica era una encrucijada, está en un lugar estratégico entre el Mediterráneo, el Atlántico, entre Europa y el norte de África. Por tanto, es el lugar del que surgieron las exploraciones geográficas, los descubrimientos geográficos. España y Portugal protagonizaron los descubrimientos geográficos y, por tanto, prolongaron las rutas de la seda por vía marítima, dándole una dimensión mundial. Los portugueses, como ven aquí, bordeando a África por vía marítima, llegaron a Asia, establecieron sus factorías en Asia. Y los españoles protagonizaron el descubrimiento de América. Aquí tienen la ruta marítima que durante toda la Edad Moderna, esta es la ruta que seguían las flotas y los galeones hacia América. Pero, además, desde el México colonial, en Acapulco, como pueden ver aquí, se estableció otra ruta, la de los galeones de Manila, que llevaba a las Filipinas, Filipinas que constituía la plataforma de redistribución de los tejidos de seda asiáticos. Por tanto, los tejidos de seda asiáticos, a través del navío de Filipinas, de los galeones de Manila, llegaron al México colonial y se redistribuyeron entre el mundo colonial y la península ibérica. Por tanto, lo que quiero destacar con ello es que españoles y portugueses contribuimos decisivamente a dar una dimensión global, mundial, a las rutas de la seda. La seda ha sido la mercancía que más ha potenciado ese carácter global que caracteriza a estas rutas, sentando las bases de la globalización actual. De ahí, pues, la importancia que le hemos otorgado a la península ibérica. Bien, aquí tienen el índice de la obra. El objetivo que nos propusimos es reflejar en estos 14 estudios que tienen aquí, realizados por especialistas portugueses y españoles en la investigación sobre la historia de la seda, reflejar la importancia que la seda ha tenido en las sociedades ibéricas, en España y Portugal. ¿Cómo? Pues, estudiando las áreas geográficas en las que la seda tuvo una mayor influencia, sobre todo durante los periodos cronológicos en los que esa influencia fue mayor, en la que la seda era la principal actividad económica y, al ser la principal actividad económica, influía mucho en las relaciones sociales, en las manifestaciones culturales, etcétera. Por eso, pues, distribuimos estos 14 estudios. Tienen aquí un reflejo en este mapa. Es del último tercio del siglo XVIII. No hagan mucho caso de las cifras, porque, en fin, encima se mezclan telares de tejidos, de cintas, de medias, etcétera, etcétera. Lo importante es la distribución geográfica. Fíjense cómo la industria de la seda y la seda y la seda y cultura se desarrolla, sobre todo, en Andalucía y en las regiones mediterráneas. Toda la región mediterránea, junto con Aragón, del interior castellano, la única zona importante es Toledo, y Talabria de la Reina, ahí en el siglo XVIII, y Madrid como centro consumidor. Pero, mientras que en esta zona del este y el sur de la península ibérica, la seda ha tenido tanta importancia, conforme uno se va aproximando hacia el noroeste, su importancia es menor. Por tanto, centramos, básicamente, la investigación y los estudios en estas zonas de Andalucía, en la zona mediterránea, Aragón, Toledo y Madrid, básicamente, en el caso español. En el caso portugués, la distribución es distinta. Aquí pueden ver la distribución como, a partir del siglo, antes del siglo XV, tuvo una cierta importancia en las regiones del centro-sur de Portugal, en Lisboa, Ébora, pero, básicamente, la industria de la seda se concentra en el noreste de Portugal, lindante con Castilla, en la zona de la región de Trasos Montes. Por tanto, vuelvo al índice. Esto es lo que explica la distribución geográfica de los estudios que hemos incluido en esta obra. Básicamente, Andalucía, Valencia, Murcia, en fin, el litoral mediterráneo, del interior Toledo y Madrid, y luego, en el caso portugués, los territorios que hemos dicho. Bien, haciendo una pequeña reseña de cada uno de los estudios, y que me perdonen los autores, porque, claro, es una lectura personal que yo hago de sus trabajos, pueden ver cómo los tres primeros estudios se centran, básicamente, en la llegada de la seda al Ándalos y en el desarrollo en Andalucía, básicamente. El primero de ellos está realizado por la profesora Laura Rodríguez Peinado. La profesora Laura Rodríguez Peinado es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí analiza el desarrollo desde la antigüedad de las rutas terrestres euroasiáticas y cómo, a través de ella, la seda fue llegando hacia Oriente Medio, hacia Siria, Asia Menor, Egipto, llegó a Bizancio y, luego, a partir de ahí, ya son los musulmanes los que cogen la herencia y la transfieren a la península ibérica. Por eso decía antes que la península ibérica es la primera región de Europa Occidental en la que la seda tiene una mayor importancia. ¿Cómo? A través del Califato de Córdoba y a través de la inmigración de artesanos de Siria y del Líbano, básicamente. Es decir, ya tenemos desde el principio cómo las rutas de la seda sirven para la transmisión de conocimientos técnicos, saberes, etcétera, etcétera. Esta es una característica que se mantiene durante toda la historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XIX, básicamente. En Andalucía, en el Andalus, es básicamente en Córdoba, también en Sevilla, pero en Córdoba, donde se desarrolla la industria textil, una industria textil que influye luego en los reinos cristianos, en los tejidos musulmanes. Por eso quedan tantos testimonios de tejidos de seda en los reinos cristianos de la Baja de la Media. Bien, el estudio siguiente es el que realiza Adela Fábregas García, que es profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Granada. Como ven, se centra en la seda del reino nazarí de Granada. Realmente es la continuación del estudio donde lo deja Laura Rodríguez Peinado. Destaca cómo, tras la desintegración del califato de Córdoba, la seda se desplaza hacia el sudeste de la península, hacia aquí, hacia el futuro reino de Granada. La producción se desarrolla sobre todo en la zona de Granada y las Alpujarras, pero la comercialización, la salida al Mediterráneo se realiza a través de Almería. Y Almería se convierte en el puerto de salida, aquí no está reflejado, pero en fin, el puerto de salida, Almería, la salida de las sedas granadinas hacia el Mediterráneo. Y destaca ya a Adela Fábregas, algo que luego el profesor Germán Narro ha destacado mucho, el papel de Valencia como mercado redistribuidor. Esa seda granadina llegaba a Valencia y desde Valencia se redistribuía hacia el norte de África, hacia el norte de Italia. Tras la conquista cristiana, el trabajo de Adela Fábregas se extiende al principio de la situación final, tras la conquista cristiana, se produjo una importante renovación de la industria de la seda granadina, ahora por influencia genovesa. Son los genoveses, igual como vienen a Valencia a estimular la renovación técnica de nuestra industria de estil, también lo hacen en Granada. Se consigue desde el punto de vista de la industria textil, pero no en la sericicultura. Ahí está el famoso pleito de las moreras, porque el tradicionalismo de la sociedad granadina seguía insistiendo en la mayor importancia del moral como fuente de alimentación de los gusanos de seda. Se consideraba que las moreras, con la hoja de morera, los gusanos de seda producían una hoja de menor calidad. Y eso dificultó la introducción de la morera en Granada. El siguiente trabajo es el de Félix García Gámez. Félix García Gámez es profesor de enseñanza secundaria, pero está vinculado a la Universidad de Almería y está investigando sobre la seda. Y a él es el que le encargamos, porque parece, es muy lamentable, que una zona como Andalucía, que ha tenido tanta importancia en la seda, en la Edad Moderna esté tan poco estudiada. Quedan las obras clásicas de Garzón Pareja, etc., pero son obras muy eruditas y hace falta un estudio actualizado y sistemático de la industria de la seda andaluza en la Edad Moderna. Pues bien, a él le encargamos una síntesis general de la investigación que se ha realizado en Andalucía. Hizo un gran esfuerzo, reflejó cómo la sedería granadina, después de la conquista, comenzó a retroceder, pero fue la revuelta de las Alpujarras, la revuelta que se produjo en 1568, en contra de Felipe II, por parte de los moriscos de las Alpujarras, las que provocó la decadencia fundamental de la seda granadina. Realizo también aquí un balance de los estudios, pocos, por ejemplo, los que se han hecho sobre la seda en los reinos de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, y destaca cómo a final del siglo XVII y sobre todo en el XVIII hay muchos esfuerzos por tratar de recuperar la actividad. Esfuerzos que, no obstante, solo dieron lugar al desarrollo de la producción de arte menor de la seda, no de tejidos, sino de complementos del vestido, de cintas, galones, pañuelos, etc. Es lo que aquí parece estas barras están reflejando esta producción de cintas, paseminería, listonería, etc. No de tejidos. Es decir, Andalucía en el siglo XVIII ya no producía ni mucho menos la producción textil de géneros textiles, tan importante como anteriormente. Bien, llegamos a lo más comprometido. Resumir el trabajo de un colega que encima está presente es un embolado, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. Ya saben que el profesor Germán Navarro es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y su trabajo es Valencia en las rutas de la seda del Mediterráneo Occidental, siglos XIII y XV. Yo creo que lo fundamental de su trabajo es esa insistencia en las rutas de la seda como transmisoras, transmisoras del saber técnico desde Italia hacia el Mediterráneo Occidental, hacia la península ibérica. Analiza, no obstante, el desarrollo previo de la sedería de origen musulmán y el papel de los conversos, los judioconversos, que se centran fundamentalmente en el desarrollo de la obra blanca y realmente son los que crean el gremio de Bel Air. Si digo algo incorrecto, me lo corriges, por favor, Germán. Pero lo importante es ese papel que Valencia jugaba como mercado, como mercado redistribuidor de la seda en la Baja Media, esa afluencia de mercaderes, artesanos, en fin, esa inmigración genovesa tan intensa y tan importante en la Valencia del siglo XV, que es lo que explica el papel que los genoveses jugaron en la creación de la cofradía de Bel Air, Sínico de 177, y en el gremio, en el 79, posteriormente. Los genoveses transmitieron a Valencia y renovaron la industria de la seda, como luego lo hicieron en Granada, lo hicieron en Toledo, ya lo veremos luego, difundiendo las técnicas de elaboración del vellut, del terciopelo. Aparte de todo este proceso, su estudio también se centra en el análisis de la evolución posterior de la corporación a principios del siglo XVI, a través de la documentación, magnífico archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, y de la producción a través de los manifestos de la seda para pagar los impuestos del TAL, que es una de las fuentes preciosas de las que disponemos. Y el siguiente es el mío. En fin, también, discúlpenme, resumir un trabajo propio es también bastante difícil. Como ven, yo deliberadamente puse un título largo para poner de manifiesto este proceso, cómo se produjo una expansión productiva manufacturera en el siglo XVI, pero el periodo de esplendor es el XVIII. Porque lo importante es que ya en el siglo XVI, sobre todo a mediados del siglo XVI, el Reino de Valencia se convirtió en la principal zona productora de materia prima, de fibra de seda de España, superando ya a Granada. A mediados del siglo XVI, estos pleitos de las morenas de Granada, estas dificultades de introducción de la morena en Granada, frente a la fabulosa expansión que experimentó la morena aquí en el Reino de Valencia, dio lugar a que Valencia ya fuera a mediados del XVI el principal centro productor de fibra de seda. La manufactura de seda también se desarrolló, como hemos visto. No decayó tras las germanías, como se decía tradicionalmente. Las germanías solo son una crisis coyuntural. Realmente, el momento culminante en el siglo XVI es la década de 1570. Pero Valencia, en el siglo XVI, no era el principal centro productor de tejidos de seda de España, que lo era Toledo, como ahora veremos. La decadencia que se produjo en el siglo XVII dio pie a que, a finales de la centuria, en 1686, cuando se crea el privilegio por el que se transforma el gremio en colegio, es un indicador importante. Valencia inicia un despegue, un periodo de esplendor, que da lugar a que, en el siglo XVIII, Valencia tenga la doble condición, la doble condición de ser principal zona productora de fibra de seda de España. Las dos terceras partes, como mínimo, de la fibra de seda que se producía en España, se producían aquí, en el Reino de Valencia. Pero también era el principal centro manufacturero español de tejidos de seda. La decadencia de Toledo y los otros centros había dado lugar a que, en Valencia, existiesen, a finales del siglo XVIII existían 2.000 maestros, unos 3.500 telares, y se daba ocupación a la mitad de la población de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Valencia, en el siglo XVIII, era la segunda ciudad de España. Superaba a Barcelona, poco, pero superaba a Barcelona. Después de Madrid, el paralelismo con Lyon, yo creo que es muy importante. Lyon es la segunda ciudad de Francia, Valencia es la segunda ciudad de España en el siglo XVIII. Por tanto, la ciudad de Valencia en el siglo XVIII es una ciudad industrial, una ciudad industrial caracterizada por el desarrollo de la actividad de la seda. Se producían más de dos millones de metros de seda, de tejidos de seda, que se exportaban a Madrid, a la Corte y a América, básicamente. Ahora bien, todo este fabuloso crecimiento entró en decadencia en el XIX, como consecuencia de la competencia de los géneros franceses y de la emancipación de las colonias americanas. Nos quedamos prácticamente sin mercado. Bien, pasamos al siguiente trabajo, que es el del profesor Francisco José Aranda Pérez. Es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha, es toledano, y por tanto, pues qué mejor que él para que nos hiciese un trabajo sobre el horizonte de la seda en el reino de Toledo en la época moderna. En este trabajo se destaca cómo Toledo experimentó su periodo de esplendor entre 1480, es decir, poco antes de la conquista de Granada, y 1570. Ese siglo es el siglo de oro de la seda toledana. La seda toledana fue promovida realmente por los reyes católicos, es decir, los reyes católicos pusieron un sistema fiscal que perjudicaba a los géneros granadinos y beneficiaba a los toledanos. Como no había capital de la monarquía, Toledo era la ciudad imperial, y por tanto, allí es donde la monarquía promovió el desarrollo de la industria de la seda. Una industria de la seda que también fue renovada por la inmigración de italianos, genoveses y valencianos. Valencia fue la plataforma realmente de transmisión de técnicas a Toledo. Y los toledanos, como no tenían materia prima, tenían que adquirirla, ¿cómo lo hicieron? Pues bueno, controlando la renta de la seda de Granada. La renta de la seda de Granada, que es la renta que drenaba y controlaba toda la producción de fibra de seda del reino de Granada, los arrendatarios eran toledanos, básicamente, y por tanto, así conseguían la materia prima. Pero también adquiriéndola en Valencia y en Murcia, que ya en el siglo XVI eran las zonas productoras más importantes. Tras ese periodo de esplendor, a partir de finales del siglo XVI, Toledo entró en torno de cadencia, el declive fue tremendo el que experimentó Toledo, y a finales del siglo XVIII, aunque se intentó recuperar la actividad, Toledo, como ven aquí también, produce básicamente en el siglo XVIII cintas, pasamería, listorería, tejidos pocos. Sí que se promovió la creación de la fábrica de Talavera la Reina. Fue una real fábrica creada en 1748, atrayendo a técnicos franceses, ahora son franceses los que vienen a renovar la industria de la seda española, que se cedió luego su explotación a los cinco breves mayores, pero el desarrollo de la seda de Toledo en el siglo XVIII fue muy modesto y también acabó desapareciendo a finales del siglo XVIII. Sigue el trabajo sobre Murcia, de Pedro Miralles Martínez, profesor titular de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Murcia, y el título de su trabajo es muy revelador, ¿no? El cultivo, la manufactura y el comercio de la seda en la Murcia moderna, del éxito del hilado al fracaso del tejido, porque esto es realmente lo que caracteriza a la región de Murcia, ¿no? Murcia también, como Valencia, fue un lugar donde el cultivo de la morera se difundió considerablemente desde el siglo XV, pronto se convirtió en uno de los centros productores, junto con el Reino Valencia, más importantes de España. La manufactura, la elaboración de tejidos de seda, tuvo un desarrollo modesto, importante en el XV-XVI, pero, como todos los casos, con una importante crisis en el siglo XVII, que dio cuenta que en el XVIII, pues, la industria de la seda en Murcia, pues, también, como ven aquí, pues, también está centrada básicamente en arte menor, en tintería, pasamenería, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, la mayor importancia de Murcia es por el cultivo de la morera y por la elaboración de fibra de seda. Murcia se caracteriza por esto, ¿no? Y aquí lo que cabe destacar, pues, es, de nuevo, una iniciativa de transmisión técnica en 1770 empresarios italianos del Piamonte e introducen también en Murcia una hilatura, una fábrica de hilar seda a la piamontesa, es decir, movida por facilidad hidráulica, que acabó en manos de los cinco gremios mayores de Madrid, de esa corporación financiera que también tenía la fábrica de Talavera la Reina y también era la que, no lo he dicho, pero, en fin, la real fábrica que los cinco gremios mayores de tejidos de seda, oro y plata establecieron en Valencia también por parte de los cinco gremios. Los cinco gremios mayores de Madrid eran la corporación financiera y comercial más importante de la España en el siglo XVIII. El siguiente trabajo es el de la profesora Ana María Ágreda Pino, es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y estudia la seda en Aragón, en la Edad Moderna, como pueden ver aquí. En Aragón también, como se ve, el desarrollo es modesto. Allí Kisel produjo difusión también del cultivo de la morera y de la producción de fibra de seda, sobre todo en Zaragoza y en algunas áreas de la ribera del río Ebro, pero la producción era mucho más modesta que la de Valencia o la de Murcia, por ejemplo, y la mayor parte de ella se dirigía a Cataluña, es decir, los catalanes se abastecían básicamente de seda aragonesa, valenciana y murciana. En Aragón también hubo una cierta importancia de la producción de manufacturera, pues en el siglo XVI había algunas corporaciones de veleros y velluteros que se fusionaron en 1615, pero el desarrollo textil es muy modesto y en el siglo XVIII queda básicamente, aparte también de producción de arte menor, queda algo de producción de fibra, con iniciativas muy importantes de la sociedad económica de amigos del país para estimular el cultivo de la morera, el desarrollo, la mejora de la helatura de la seda, etc. Bien, dejando de lado estos otros dos trabajos que analizaré luego, vamos a ver el último territorio, que es Cataluña. La seda en Cataluña, fíjense, siglos XVIII-XIX. Es la profesora Ánchel Solaparera, que es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, la que se encargó de realizar este trabajo, en la que se destaca la debilidad, ¿por qué desde el XVIII? Porque hasta el siglo XVIII la industria de la seda en Cataluña tuvo un carácter muy modesto, se centró básicamente en Barcelona y poco más, y con una actividad muy modesta. Realmente el despegue de la sedería catalana es a partir de 1730, es del siglo XVIII y a partir de 1730. Fíjense la proliferación de centros textiles que se producen en Cataluña. Cataluña no era productora de fibra de seda, se producía muy poca fibra de seda. Tenía que importarla de Aragón, de Valencia, de Murcia, y por eso los catalanes se especializaron en la elaboración de manufacturas, sobre todo en manufacturas de bajo coste, pañuelos, medias, cintas, puntillas, etc., con fibra procedente de Aragón, Valencia y Murcia, no tenían fibra propia. Es una especialidad que acabará dándoles el éxito, porque son productos de un precio más o menos asequible para capas intermedias, no son tejidos lujosos, y eso es lo que les dará su futuro, el mantenimiento a lo largo de las décadas posteriores. Aunque Barcelona es un centro muy importante, el más dinámico en el siglo XVIII es Manresa. Realmente el más dinámico es Manresa, donde lo que destacan son los velers, fabricantes sobre todo de pañuelos de seda, que en 1772 consiguen un privilegio para elaborar géneros más ligeros. La tendencia que Francia ya venía realizando durante todo el siglo XVIII de elaborar géneros más ligeros y, por tanto, más baratos, más asequibles a capas más amplias de la población, es la que en Manresa se desarrolló considerablemente en el último tercio del siglo XVIII. Eso generó una intenso acumulación de capital, pero la característica de Manresa es el traslado de esos capitales desde la seda al algodón. Ese era el centro en el que el trasvase de capitales de la seda al algodón fue más intenso. Por tanto, la seda desapareció en el XIX, fomentándose la producción de tejidos de algodón. En cambio, Barcelona y Reus son dos centros sederos en los que se apostó por la innovación. Aquí se introducen la fabricación de medias con telar, en lugar de hacerlo manualmente con telar, la introducción de telares que fabricaban varias cintas a la vez, de una cinta cada telar, sino hasta 20 cintas a la vez, la fabricación de tull con telar también, en lugar de manualmente. Es decir, los catalanes introdujeron muchas innovaciones técnicas que dieron lugar a que en el siglo XIX la sedería más industrializada, más innovadora de España sea Cataluña. Y por eso, cuando Valencia está en decadencia ya a mediados del siglo XVIII, ya Cataluña está surgiendo como el centro sedero más importante de la España. Bien, volvemos a estos dos trabajos que Deliradante había dejado anteriormente, porque, bueno, se podían analizar de una manera u otra, pero, en fin, creo que es mejor analizarlos como centros comerciales, es decir, Madrid y América. Porque, claro, aquí tenemos los dos mercados fundamentales de la sedería española. Madrid, el estudio lo realizó el profesor José Nieto Sánchez, que es profesor ayudante de autor de la Universidad Autónoma de Madrid, y su título es bastante arreglador. Madrid como centro consumidor, productor y redistribuidor de tejido de seda. Marco consumidor y redistribuidor, porque productor realmente es muy débil. Aquí se destaca cómo en Madrid hubo un cierto desarrollo de la producción, sobre todo de arte menor, pasamanería, cordonería, etcétera, etcétera, pero muy modesto. Realmente, la importancia de Madrid es como principal centro de consumo de España. Hay que tener en cuenta que Madrid era la capital política, lugar de residencia de la corte, de las principales élites sociales y políticas del país, y, por tanto, era el principal mercado consumidor de tejidos de seda. Y esto es lo que dio lugar a que uno de los cinco gremios mayores de Madrid, el gremio de mercaderes de seda de la Puerta de Guadalajara, pues tuviese un desarrollo tan considerable. Era el gremio que agrupaba a los comerciantes de Puerta Abierta, a los mercaderes que comercializaban los tejidos de seda en Madrid. Y, aparte de mercaderes procedentes de Madrid o de Castilla o del País Vasco, lo que cabe destacar es cómo los valencianos, los catalanes, los toledanos, establecen también tiendas y redes de comercialización en Madrid, porque es un lugar de comercialización fundamental. Pero hay que tener en cuenta también el papel que juega Madrid, no solo como consumidor de géneros de seda, sino como redistribuidor, porque Madrid es la principal ciudad de Castilla. En Castilla se ha producido una intensa desurbanización a partir del siglo XVII, y Madrid es la única gran ciudad. Por tanto, Madrid es la que redistribuye los géneros de seda en toda Castilla. Si en Valladolid, en Salamanca o en Guadalajara quieren comprar seda, tejidos de seda van a Madrid a comprarlo o se ponen en contacto con Madrid. Madrid es el lugar de redistribución de los géneros de seda. Y esta es la importancia que tiene Madrid en la Edad Moderna como centro básicamente consumidor y redistribuidor. Y acabamos la revisión de la seda en España con el trabajo de Daniel Muñoz Navarro, el profesor Daniel Muñoz Navarro es profesor ayudante doctor de la Universidad de Valencia. Y le realizamos un encargo, el responsable fui yo, porque, claro, creía que era fundamental analizar la seda en el comercio colonial español, sobre todo en el siglo XVIII, y no hay ningún estudio sobre la materia. Me puse en contacto con especialistas en la cuestión, en comercio colonial, y sí, sí, muy importante y tal, pero nadie se atrevía a meterse, porque trabajar esto suponía una intensa labor, era muy laborioso. Es ir al Archivo General de Indias y ver los registros de embarque. Registros de embarque que, encima, durante la mayor parte de la Edad Moderna, no especifican el valor de las mercancías, ni siquiera la cantidad, cajas, una caja de género, tal. Por tanto, pues, claro, era muy difícil de estudiar. Pues bien, Daniel Muñoz se fue al Archivo General de Indias y comprobó cómo el reglamento de libre comercio de 1778, en 1778 Carlos III permite a varios puertos españoles comerciar libremente con América, ese reglamento favoreció mucho a los géneros de seda. Los géneros de seda eran los únicos productos que pagaban por peso, no por valor. Todas las mercancías pagaban según el valor, al 3% si eran españolas, al 7% si eran extranjeras, y la seda pagaba por peso, por peso de las cajas. Claro, como la seda es un producto tan valioso, la cuota fiscal que yo representaba era sobre el 0,5 o 0,7%, en lugar del 3%. Es decir, la monarquía estaba favoreciendo la comercialización de los géneros de seda españoles hacia América. A partir del 78, Daniel Muñoz también comprobó cómo en los registros de embarque posteriores de los primeros años del libre comercio se especifica la extensión de los géneros y su valor. Y eso le permitió hacer un estudio magnífico, comprobando cómo los géneros de seda estaban presentes en el 68% de las embarcaciones que fueron a América en este periodo, pero estudiando una muestra de 35 embarcaciones. 35 pueden parecer pocas, pero hay que tener en cuenta que son navíos de 700 o 800 toneladas. Una muestra de 35 embarcaciones del año 1782 comprobó que los géneros de seda representaban el 49% del valor de los géneros nacionales, de los géneros españoles, que se destinaban a América. Es decir, los géneros de seda fueron la mercancía de origen nacional más importante que España remetía a las colonias americanas. Y esto es lo que explica la importancia de este mercado y también el problema que generó su emancipación. Cuando nos quedamos sin mercado americano, la sedería española se quedó prácticamente sin salida. Y eso es lo que explica la intensa decadencia que se experimentó en el siglo XVIII. Bien, ya acabamos con los tres trabajos que se centran en la industria de la seda en Portugal. Como pueden ver, el primero de ellos es la de la profesora Joana Sequeira, Joana Sequeira es investigadora postdoctoral de la Universidad Nova de Lisboa y es la que realizó el estudio sobre la industria de la seda en Portugal entre los siglos XIII y XVI. La profesora Sequeira, este mapa es suyo, como pueden ver aquí abajo, este mapa es suyo, indica la existencia de testimonios del desarrollo de la industria de la seda en época islámica, pero se centra sobre todo en el periodo posterior a la conquista cristiana y destaca el desarrollo de la industria de la seda en las principales ciudades portuguesas antes del siglo XV, antes del siglo XVI, es decir, básicamente en Lisboa, en Ébora, en Oporto, pero la área fundamental es Trasos Montes y Braganza, Braganza está aquí, la ciudad de Braganza es la principal productora de géneros de seda. Destaca cómo la monarquía portuguesa tuvo tendencia ya en la Edad Media a conceder monopolios de producción, realmente, por ejemplo, la seda de Braganza, pues el monopolio lo tenía el duque de Guimeraes, creo que era, y por tanto, pues monopolios de producción y que facilitó la atracción de técnicos, técnicos también italianos, pero también españoles, castellanos, valencianos, etcétera, etcétera, que, pues, dieron lugar al desarrollo y la transformación de la industria de seda portuguesa. Ahora bien, el desarrollo inicial, a la Baja de la Media, fue dificultado por la competencia, precisamente, de la seda castellana y de la Corona de Aragón, italiana, pero también por la seda de origen asiático, las importaciones de seda asiático. Y eso es lo que desarrolla, en mayor medida, la profesora María Joao Ferreira, también es investigadora postdoctoral de la Universidad Nova de Lisboa, que lo que estudia es la procedencia y consumo de la seda asiática en Portugal durante los siglos XVI y XVIII, porque hay que tener en cuenta que, a partir de, pues, en 1498, los portugueses, pues, establecen esa ruta marítima con Asia. Lo que destaca la profesora María Joao Ferreira es la creación de la factoría de Macao, en 1557, que permitió el acceso al mercado de Nankín, a las ferias, perdón, de Cantón, las ferias de Cantón, y a partir de aquí, Macao se convirtió en el centro de salida de la seda china hacia el resto de Asia, tanto a Japón como a Filipinas, y ahí el navío del Calión de Manila, como a la India, porque la importancia de la India es plataforma que los portugueses utilizaron para, desde la India, redistribuir los géneros de seda a Portugal, a Lisboa. Ya a mediados del siglo XVI, los géneros de seda tenían más importancia en las embarcaciones que venían de la India que las especias, que habían sido el producto fundamental inicial. Los tejidos de seda asiáticos, encima, eran más ligeros y baratos que los que se hacían en Portugal, y de ahí, pues, que fuesen conquistando mercado, sobre todo, de las clases intermedias, las clases ascendentes, la burguesía, etcétera, se existía más de géneros asiáticos que no portugueses. Y eso es lo que explica las dificultades de desarrollo de la industria de la seda en Portugal. Finalmente, el último trabajo es del profesor Fernando de Sousa, es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Oporto, y él es el que estudia, es el especialista en la seda de la región de Trasos Montes, esta región de aquí, del noreste de Portugal. Destaca el desarrollo inicial, algo que la profesora Sequeira ya había aludido, a finales de la Edad Media, entre 1475 y 1580, el duque de Guimaraes también insiste en el papel del duque de Guimaraes como monopolizador, que tuvo el privilegio para monopolizar la producción de géneros de seda, pero supraya, sobre todo, la decadencia que se produjo a partir de 1580. Entre 1580 y 1755 hay una intensa decadencia de la industria de la seda portuguesa por la competencia de la seda asiática, pero también por la repercusión de las guerras con España. Hay que dar en cuenta que, a partir de 1640, con la unión dinástica entre 1580 y 1640, Portugal forma parte de la monarquía hispánica, pero a partir de 1640 se emancipa, y eso genera muchos conflictos, y esos conflictos afectan considerablemente a esta zona, muy próxima a la frontera española. Pero también destaca la intensa represión inquisitorial. A partir de 1580 los sederos portugueses eran básicamente judeoconversos y la represión inquisitorial les afectó considerablemente. Ahora bien, a partir de 1770, en el siglo XVIII, hay una recuperación importante derivada de la política de fomento de Pombal, el marqués de Pombal, el valido de la monarquía francesa, el principal ministro. Se desarrolla, sobre todo, la manufactura en Braganza, la producción de tejidos de seda, pero, sobre todo, lo que cabe destacar, junto con la producción de géneros manufacturados, es también la creación, aquí, en la ciudad de Chacín, se atrajo a un técnico piamontés, un técnico piamontés, la familia Arnud, que estableció en 1770 una hilatura, una hilatura de fibra de seda a la piamontesa. Por tanto, acabamos donde comenzamos, donde comenzamos. Es decir, la importancia de la seda durante todo el periodo histórico como vehículo de transmisión de técnicas, saberes técnicos, de innovaciones, etcétera, etcétera. En fin, espero haberles dado una imagen, una visión global del contenido del libro. Creo que refleja el interés. Hemos hecho los 14 autores de la obra un enorme esfuerzo por realizar una síntesis lo más actualizada posible sobre la seda en España y Portugal y, pues, espero que el libro constituya una importante contribución para recuperar esa memoria histórica de la importancia que la seda ha tenido en el desarrollo de nuestras sociedades. Nuestras sociedades, España y Portugal, no se entienden sin ese pasado sedero tan brillante que tuvieron en la Edad Media y en la Edad Guadalajara. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos